El Seminario Internacional de Transición Justa del Modelo Minergético se empezó a construir desde diciembre del 2017. Este es el cuarto año que lo hacemos. Es un espacio de encuentro que busca apostar a construir perspectivas de transición justa en la región en términos de la matriz mineroenergética. Y es un espacio que vamos a seguir repitiendo cada año, donde dialogamos diferentes actores. La Universidad del Magdalena se ha convertido como en un mediador o un hub especial para hablar de temas de transición energética, en cuestionarnos qué pasará si se da el cierre de minas del carbón, qué podemos hacer cuando estén entrando las energías renovables a la región Caribe. Concretamente, frente a lo que nos trae el día de hoy, en el contexto colombiano, a mí me gustaría comentar dos aspectos. Y es, por un lado, el proceso que se viene dando en el marco de la misma profundización de la matriz energética fosilizada, sí que implica el uso de nuevas técnicas para garantizar su continuidad. Y, por otro lado, la apropiación y extensión de ese mismo escenario expoactivista en el marco de las energías renovables. Como la eólica, la solar. Un segundo elemento tiene que ver con los lugares que empiezan a ocupar las políticas de Estado al respecto. Y un tercer elemento, los cambios en que puede estar produciendo esta matriz energética en perspectivas también de resistencia y reconfiguración territorial. Yo considero que es excelente el papel que ejerce la Universidad del Magdalena, ya que, primero, ha estado en el territorio, conoce las problemáticas de cerca, las ha sentido y las ha vivido con nosotros. Ella nos ha ayudado a formarnos, a educarnos, pero también me parece muy importante es que no nos ha soltado, siempre nos ha llevado agarrados de la mano. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.